Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo, como habréis podido ver en el título, un vídeo de productos terminados. Tengo muchísimas cosas en esta bolsita, ¿vale? Porque como os podéis imaginar, pues en todo este tiempo he ido acumulando bastante basurilla. Así que nada, si queréis ver los productos que hay en esta bolsita, bueno, no, perdonad, antes de terminar la intro, como sabéis, os dejo por aquí mi canal de social por si queréis seguirme y no os olvidéis suscribiros al canal antes de iros, ¿vale? Que tenéis el botoncito por aquí abajo. Ahora sí, si queréis ver los productos que hay en esta bolsita, pues, quedamos aquí. Bueno, como os digo, hay bastantes cosillas, así que, bueno, voy a ir sacando, porque es que no lo tengo nada repartido, así que voy a ir sacando cosas y les voy diciendo. Bueno, lo primero que tengo por aquí es este bote enorme, a ver, voy a dejar aquí la bolsa de la suelo. Este bote enorme de aceite de coco de mercado, no sabéis que este aceite me encanta y que lo utilizo para desmaquillarme, así que, pues, he gastado un bote entero, ya tengo el otro en uso y me ha durado un siglo y medio, ¿vale? O sea, es que es enorme. Como os digo, este producto a mí me flipa porque me quita todo el maquillaje súper fácil, ¿vale? Yo cojo un poquito y me lo extiendo en las manos y me quita todo, o sea, es una pasada. Y a mí la verdad es que no me ha hecho ningún tipo de reacción en la piel, ¿vale? O sea, como yo esto luego me lo quito con mi limpiador, no me ha hecho ningún tipo de reacción, no me ha salido granos ni nada. Así que la verdad es que eso sí, que eres un desmaquillante barato y que lo quite todo, yo os recomiendo esto porque la verdad es que va súper súper bien. Para desmaquillar también tengo estas cositas, bueno, tengo un bote de agua miceral también, de agua miceral también de Mercadona, que lo mismo también lo he repetido porque la verdad es que es un agua miceral que está baratita y a mí, por lo menos para lo que utilizo, me funciona bastante bien. Yo sabéis como, bueno, como os he dicho, utilizo el aceite para desmaquillarme el rostro y luego el agua miceral lo suelo utilizar para quitarme los restos que me quedan por el cuello, o si me queda algo en los ojos o lo que sea, ¿vale? Pero por eso, para esas cositas a mí la verdad es que funciona súper bien, así que como os digo, ya he repetido. Y también tengo estas toallitas desmaquillantes también que son de Mercadona, que también he repetido cuáles porque son las que utilizo yo siempre para quitarme los swatches o limpiarme la cara cuando me maquillo y esas cositas. Y luego pues estas que me las compré en Carrefour pues un día que estaba allí y ya pues que estaba, compré una de ellas. Pero vamos, que para lo que yo las uso, como os digo, me funcionan muy bien, ¿vale? Yo no me desmaquillo con ellas, como sabéis, yo lo único que hago es eso, pues quitarme pues restos en la cara, swatches y esas dosillas. Más cositas, también tengo este bote del limpiador de Tiaia, de Tiaia, como se dice, el de la gama Sensitive, también lo he vuelto a repetir porque me gusta mucho, es un limpiador que a mí me funciona súper bien, yo lo utilizo tanto por mañana como por la noche y la verdad es que igual no me ha hecho ningún tipo de reacción, no me deja la piel súper seca y me la limpia muy bien, más que yo tengo la piel bastante sequilla y con otros jabones tengo un problema, es que te limpien y te dejan la piel en plan como súper... pero este no, este la limpia y la deja súper bien y a mí por lo menos me va estupendamente y encima es muy baratito. Por aquí también tengo tres esparais faciales, este de aquí que utilizaba como tónico, ¿vale? y es el de Highlamide, sabéis que este me gusta mucho, es súper hidratante y la verdad es que eso, lo utilizaba como tónico, me iba súper bien, la verdad es que he repetido varias veces con él, pero últimamente lo he vuelto a comprar. No he repetido con él por nada en particular, simplemente porque no he ido a la tienda, ¿vale? Pero la verdad es que es un producto que me gusta mucho y luego tengo estos dos que son mini tallas del Quick Fix de Urban Decay que también lo estoy utilizando como tratamiento, realmente no como primer, lo utilizaba igual cuando me limpiaba el rostro para hidratar un poquito antes de aplicarme las cremas y la verdad es que también me ha gustado mucho, hidrata súper bien y luego este de Tarte que la verdad es que no me gustó mucho, huele muy bien pero no sé, o sea, no me gustaba la sensación que me dejaba en la piel, me dejaba también como gotitas, ¿vale? La bruma no era muy buena, así que bueno, era una mini talla, la gasté, pero la verdad es que como te digo no me hizo demasiada gracia. Bueno, continuamos con mascarillas, por aquí tengo, uy, unas cuantas, ¿vale? Mascarillas de estas de Sheet Mask, ¿vale? De las que son así como una máscara. Y, ah, mira, y esta también que es de labios, esta me la compré en Primark, que era así en plan como unos labios tresos y dije el que dos pones encima y ya era hidratante, y la verdad es que funcionaban bastante bien, me costó 1,50€ y eso, o sea, lo que eso sí hidratar los labios lo hizo, así que está bastante guay y olía muy bien también. No he vuelto a comprar porque la verdad es que fui y cogí unas cuantas, ¿vale? Para probar, tengo otra por aquí, esta también sí la compré allí y está igual, ¿vale? Compré estas tres, esta también que es de estas que hacían burbujillas, ¿vale? Estas así como limpiadoras en plan en profundidad y que luego salía como espumilla y la verdad es que lo mismo. Funcionan muy guay, ¿vale? Para una vez la verdad es que están bien y esta era en plan hidratante, todavía tiene líquido dentro. Muy bien, Laura. Pero eso, la verdad es que están bastante guay y eso, y costaban 1,50€ cada una, así que si queréis probarlas están bien. Luego también tengo por aquí una de estas de Mountain Eunice, me parece que se llama esto, y de la negra esa que se... Pila, que se pela, ¿vale? Y la verdad es que están muy guay, a mí estas me gustan mucho, las he mencionado millones de veces en el canal porque las uso un montón, son también muy baratas y la verdad es que te limpian súper bien el rostro. Y mascarillas solo tengo esas. Pasamos a los dos productos que tengo de cabello, los dos únicos productos que tengo para enseñaros, que son dos de Briogio. Este champú que os lo he enseñado millones de veces también porque me flipa y me encanta. No lo he vuelto a comprar porque he comprado uno nuevo para probar, ¿vale? Pero en serio, este champú me gusta muchísimo. Se les recomendó a mí la tenía el cuero cabelludo sensible y le salían así como pielecitas, y la verdad es que hice que les fue súper, súper bien. Bueno, como sabéis, a mí con este champú el pelo me dura muchísimo tiempo limpio, y a ella también, y eso que ella tiene el pelo bastante más graso que yo. Así que ya sabéis que a mí, que yo tengo el pelo bastante normalito y ella que lo tiene graso, no se ha ponido nada de eso esplendamente. Así que si queréis probarlo, yo os lo recomiendo porque funciona súper, súper bien. Y luego, esto es una mini talla del Rosalco Milk Reparative Living Conditioning Spray, que también os lo he mencionado una vez en el canal. No he comprado nunca la talla entera de esto, ¿vale? Esto me vino en una mini talla, no me acuerdo muy en dónde. Pero funciona también súper bien, hidrata muy bien el pelo y la verdad es que ayuda muy bien a peinarlo, ¿vale? Cuando secas con secador o lo que sea, moldearlo, ayuda bastante y va muy guay. Le cuido de la piel también de con bastantes cositas, ¿vale? Porque es como siempre lo que más gasto. Tengo dos botes, ¿vale? De esta crema para el rostro de la marca Youth to the People, ¿se llama esta marca? Sí. Es la Kale Spinach Green Tea Hyaluronic Acid Superfood Moisture Cream, ¿vale? Es una crema hidratante con ácido hialurónico, como su nombre indica, y la verdad es que funciona muy bien. La he dejado de comprar porque ha llegado un momento en el que, por lo menos ahora, necesito un poquito más de hidratación en la piel, ¿vale? Entonces me he comprado una de la misma marca, pero que es un poquito más intensa, que la verdad es que me está yendo bastante bien. Todavía no os digo nada así en plan fijo porque llevo un poquito de tiempo usándola, pero la verdad es que me está yendo muy bien. Y esta me ha ido bien bastante tiempo. Yo creo que para la gente que tenga la piel así normalita, ¿vale? Le puede ir guay porque eso, hidrata muy bien y no es nada pesada, es muy ligerita. La verdad es que funciona súper súper bien, como veis, yo he comprado dos botes. Es una crema que no es barata, pero la verdad es que merece la pena. Luego también tengo estos dos productos que son de ojos, ¿vale? Son contornos de ojos. Este de ELF, que sabéis que me encanta, ¿vale? Lo acabo de gastar. No lo he vuelto a comprar porque es que ELF, como sabéis, no envía a España, ¿vale? Lo tengo que comprar a través de MyMallbox. Y cuando compro productos que pesan en MyMallbox, la verdad es que se me sube muchísimo de precio, ¿vale? He comprado la última vez que compré esto y con la crema de rostro, que también me gusta mucho la de noche. Y no creo que lo compre más por eso, porque es que como pesan, se me sube un montón de precio el envío y es que al final no me merece la pena porque eso me gusta, porque son productos que funcionan muy bien y son baratos. Pero sí, cuando tengo que enviármelos aquí, me cuesta una pasta, pues ya no me merece nada la pena. Así que me ha gustado mucho y es una pena porque eso... Si vivís en Estados Unidos o tenéis opción de que os envíen ELF, o bueno, el Reino Unido, que creo que también la tienen, pues os la recomiendo. Pero es que aquí, pues... Si sabéis algún tipo de puedo conseguir ELF que no sea de Estados Unidos, también me lo podéis decir porque la verdad es que me ayudaría bastante. Y luego tengo este producto de Now Bay, que es también un contorno de ojos, que la verdad es que está bastante guay también. Igual, es un contorno normalito, ¿vale? Es simplemente para hidratar el contorno de ojos. Pero la verdad es que eso, está bastante bien. Y ya para ti, mira, con los puntos de rostro tengo este aceite de Peter Thomas Roth, que lo tengo desde hace un siglo y por fin lo terminé. Es Esqualano, ¿vale? Que es un aceite que ayuda a reducir las líneas de expresión, es hidratante, ¿vale? Y también, y eso, básicamente para las arruguitas y todas esas cosas. Es Esqualano vegetal, ¿vale? No tiene nada que ver con tiburones ni nada, ¿vale? No os lo gustéis. Y la verdad es que eso, está un guay. Este producto también lo tenéis en The Ordinary, ¿vale? Que es una marca que es cruelty free y es mucho más barata, ¿vale? Yo esto me lo compré hace mucho tiempo cuando también utilizaba cosas cuanto y aquí. Y Peter Thomas Roth, aunque son cosas así naturales, no es cruelty free. Perdón, así que por eso no lo he vuelto a comprar. Pero además que si queréis un aceite de este estilo, como os digo, en The Ordinary tenéis uno que funciona también muy bien. Y ya van quedando menos corretas, espero que no se me esté haciendo el vídeo demasiado largo. Tengo ya lo que son cositas así de maquillaje. Bueno, lo primero, otro limpiador de Beauty Blender. Sabéis que este es mi limpiador de brochas y esponjas favorito. Lo he repetido 80 millones de veces y lo seguí utilizando porque aunque es caro, a mí la verdad es que me funciona súper bien. Y suelo aprovechar siempre cuando hay descuentos en Sephora o en páginas de estas que venden este jamón para incluirlo en mis pedidos. Y la verdad es que por ahora, como os digo, sigo comprándolo porque me gusta mucho, mucho. Luego tengo también este Kitacutículas de Essence, ¿vale? Ahora tengo las uñas hechas un desastre, ¿vale? Llevo mucho tiempo y llenarme las uñas porque es que no tengo tiempo físico. Pero cuando me las hacía yo, entonces cuando estaba embarazada y tenía mucho tiempo para mí, pues me hacía mis uñitas y utilizaba esto y la verdad es que me gustó mucho. Porque la verdad es que me ayudaba mucho a reblandecer lo que es la cutícula para luego poder limpiarla bien y quitarla. Y es un producto que la verdad es que a mí por lo menos funcionó bien. Yo de uñas no sé mucho, ¿vale? Así que no sé si será una mierda. Si hay alguien que sepa de uñas y sabe que eso es una mierda, que me lo diga. Pero a mí por lo menos me ha funcionado bastante bien. Por aquí aparece la esponjita de Tarte, ¿vale? Que, bueno, la he jubilado ya porque la tengo desde hace mucho tiempo. Ya se me empezó a romper. Y es una esponjita que la verdad es que está bastante bien. A mí la verdad es que me gustó. Además ahora que ya podemos comprar Tarte por fin aquí en Sephora España, pues si queréis probarla yo os la recomiendo porque está súper guay. La verdad es que no sé si comparada con la Beauty Blender no sé muy bien el precio, ¿vale? O sea, es una esponja que no está dentro del precio de las esponjitas low cost, obviamente, porque es de Tarte. Pero en comparación con la Beauty Blender no sé muy bien la diferencia. Pero la verdad es que está, como os digo, bastante guay. ¿Y qué más cositas tengo de maquillaje? Tengo el corrector de color pop, que sabéis que es mi súper 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 favorito. Tengo otro en uso y tengo otro en la reserva porque es que este corrector me encanta. Y os juro que sigo probando correctores nuevos porque de hecho he probado el nuevo de Too Faced. Probé hace tiempo también el de Tarte y en serio, este es el que más me gusta por ahora. Sé que hay mucha gente que lo odia pero a mí la verdad es que me encanta. Estas pestallitas de Coco Lashes, las 503, que las tengo aquí que ya están un poco, pues, ropateadas en la basura. Son unas pestañitas de estas de acento, vale, no sé si las podéis ver, a ver, os las enseño. Con estas, vale, a ver si enfoco a la cámara. Y veis, unas pestañitas de estas de acento, vale, son bastante larguitas y la verdad es que quedan muy bien. A mí me han gustado mucho y probablemente las vuelvo a repetir, vale, cuando haga algún pedido de estos a Coco Lashes. Y la verdad es que están bastante bien, son más largas que las que tenéis así de acento y por eso me gustan más porque son un poquito así más intensas y más, así como más glamulosas. Y la verdad es que están bastante guay. Y ya las dos últimas cositas que tengo para enseñaros son dos lápiz de cejas, vale, el de Kat Von D. Y esto es un eyeliner también de Kat Von D. Estos dos productos, este me flipa, me encanta, pero he encontrado uno que la verdad es que es bastante parecido, que es el, eh, ¿cómo se llama? Bueno, el de NYX, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Que también tiene la punta así de pincelibre, la verdad es que funciona muy parecido y es mucho más barato, así que probablemente repetiré con el de NYX y no con este. Pero no por nada, sino por el precio, pero es que a mí este me encanta. Y ahora viene cejas de Kat Von D, la verdad es que también me gustó, pero he de decir que lo mismo he probado otros que me han gustado más simplemente por el hecho de que la mina de este, al ser así como más larguita, vale, no era en plan finita, era como un poquito más larguita, pues me ha costado un poquito más usarla. Pero no por otra cosa, o sea, la forma del lápiz está muy guay. Pero lo que dan sin la forma de la mina, no me termino de convencer. Y nada más, estos han sido los productos que he gastado últimamente, os los dejaré en la cajita de información, vale, por si os interesa alguno, como siempre. Si tenéis alguna recomendación que hacerme, por favor, no dudéis en ponérmela en los comentarios. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, decís que podéis darle a me gusta y no sabéis suscribiros al canal antes de iros para no perderos ninguno de los vídeos que vayáis viendo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!